Pascua, lunes de la quinta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 17 de la segunda parte del segundo libro. Hablando del amor que debemos tener hacia Dios, el autor hace alusión a las virtudes que preparan, fortalecen y defienden este amor a Dios. La tercera virtud que para esto nos sirve es la confianza. Esto es, que así como un hijo en todas las tribulaciones y necesidades que se le ofrecen, si tiene el padre rico y poderoso, está muy confiado que no le ha de faltar el socorro y providencia de su padre, así el hombre ha de tener en esta parte un corazón tan de hijo para con Dios, que considerando cómo tiene por padre aquel en cuyas manos está todo el poder del cielo y de la tierra, esté confiado en todas las tribulaciones que se le ofrecieren, que volviéndose a él y confiando en su misericordia le sacará de aquel trabajo o lo enderezará para mayor bien y provecho suyo. Porque si esta manera de confianza tiene un hijo en su padre y con ella duerme seguro, ¿cuánto más se debe tener en aquel que es más padre que todos los padres y más rico que todos los ricos? Y si dijeres que la falta de servicios y merecimientos y la muchedumbre de los pecados de la vida pasada te hace desmayar, el remedio es no mirar por entonces a esto sino mirar a Dios y mirar a su hijo, nuestro único salvador y medianero, para cobrar esfuerzo en él. ¿De dónde? Así como los que pasan un río impetuoso, cuando se les desvanece la cabeza con la fuerza de la corriente, les damos voces y decimos que no miren las aguas que desvanecen, sino que alcen los ojos a lo alto y caminarán seguros, así también se debe aconsejar a los flacos en esta parte, avisándoles que no miren por entonces a sí ni a sus pecados pasados. Pues dirás, ¿a qué debo mirar para cobrar esta manera de esfuerzo y confianza? A esto te respondo que mires primeramente aquella inmensa bondad y misericordia de Dios, que se extiende al remedio de todos los males del mundo. Y mira también la verdad de su palabra, por la cual tiene prometido favor y socorro a todos los que invocaran humildemente su santo nombre y se pusieran debajo de su amparo. Pues vemos que aún los mismos enemigos que traen bandos unos con otros no niegan su favor a los que se van a meter por sus puertas y guarecer en sus casas al tiempo de peligro. Y mira otro sí, la muchedumbre de los beneficios que hasta ahora tienes de su piadosa mano recibidos y aprende de la misericordia experimentada en las mercedes pasadas, a esperar las venideras. Y sobre todo esto, mira a Cristo con todos sus trabajos y merecimientos, los cuales son el principal derecho y título que tenemos para pedir mercedes a Dios, pues nos consta que estos merecimientos por una parte son tan grandes que no pueden ser mayores y por otra son tesoros de la iglesia para el remedio y socorro de todas sus necesidades. Estos, pues, son los principales estribos de nuestra confianza y estos los que hacían a los santos estar tan firmes en lo que esperaban como el monte Sion. Más es mucho de sentir que, teniendo grandes motivos para confiar, somos muy flacos en esta parte, pues luego, como vemos el peligro al ojo, desmayamos y nos vamos a Egipto a buscar amparo en la sombra y carros del faraón. De manera que hallaréis muchos siervos de Dios, muy ayunadores y rezadores y limosneros y llenos de otras virtudes, más muy pocos que tengan aquella manera de confianza que tenía Santa Susana, la cual, estando sentenciada a muerte y sacándola ya para la ejecución de la sentencia, dice la Escritura que estaba su corazón confiado en el Señor. Autoridades para persuadir esta virtud, quien las quisiera traer puede traer aquí toda la Escritura Sagrada, mayormente salmos y profetas, porque apenas hay en ellos cosa más repetida que la esperanza en Dios y la certidumbre del socorro para los que esperan en Él. La cuarta virtud es celo de la honra de Dios, esto es, que el mayor de nuestros cuidados sea ver prosperada y adelantada la honra de Dios y ver santificado y glorificado su nombre, y hecha su voluntad en el cielo y en la tierra, y el mayor de nuestros dolores sea ver que esto no se hace así, sino muy al revés. Tal era el corazón y celo que tuvieron los santos, en cuyo nombre fueron dichas aquellas palabras, el celo, Señor, de la gloria de vuestra casa, tiene enflaquecidas mis carnes. Porque era tan grande la aflicción que por esta causa sentían, que el dolor del ánimo enflaquecía el cuerpo y corrompía la sangre, y daba muestras de sí en todo el hombre exterior. Y si nosotros tal celo tuviésemos, luego seríamos señalados en las frentes, con aquella gloriosa señal de Ezequiel, por la cual estaríamos libres de todos los castigos y azotes de la justicia divina. La quinta virtud es pureza de intención, a la cual pertenece que en todas las obras que hiciéremos, no busquemos a nosotros ni pretendamos sólo nuestro interés, sino la gloria y beneplácito de este Señor, teniendo por cierto, que así como los que juegan a la gana pierde, perdiendo ganan y ganando pierden, así, mientras más sin interés trataremos en esta parte con Dios, más ganaremos con Él, y al revés. Esta es una de las cosas que habemos de mirar y examinar en nuestras obras, y de que mayores celos habemos de tener, recelando, no se nos vayan por ventura los ojos a mirar en ellas otra cosa que Dios. Porque la naturaleza del amor propio, como ya dijimos, es sutil, y en todas las cosas busca a sí misma. Muchos hay muy ricos de buenas obras, que por ventura, cuando sean examinadas en el contraste de la justicia divina, se hallarán faltas de esta pureza de intención, que es aquel ojo del Evangelio que si es claro, todo el cuerpo hace claro, y si escuro, todo lo hace escuro. Muchas personas hay constituidas en dignidad, así en la república como en la iglesia, que viendo como siempre la virtud en semejantes oficios es favorecida, trabajan por ser virtuosos y vivir a ley de hombres de bien, lavando sus manos de toda vileza y de toda cosa que pueda mancillar su honra. Más esto hacen, por no caer de la reputación en que están, por ser quistos, es decir, queridos con sus príncipes, por ser favorecidos y acrecentados en sus oficios y ser llevados a otros mayores. De manera que estas obras no proceden de centella viva de amor y temor de Dios, ni tienen por fin su obediencia y su gloria, sino sólo el interese y gloria propia del hombre. Pues lo que así se hace, aunque a los ojos del mundo parezca algo, en los de Dios, es todo humo y sombra de justicia, no verdadera justicia, porque no son meritorias ante Dios ni las virtudes morales por sí solas, ni los trabajos corporales, aunque sea sacrificar los propios hijos, sino sólo este espíritu de amor enviado del cielo y lo que nace de esta raíz. No había en el templo cosa que no fuese o de oro o dorada, y así no es razón que haya en el templo vivo de nuestra ánima cosa que no sea caridad o vaya dorada con ella. Por donde el siervo de Dios no ponga tanto los ojos en lo que hace, cuanto en lo que pretende hacer, porque bajísimas obras con altísima intención son altísimas, y altísimas con bajísima intención son muy bajas. Porque no mira Dios tanto el cuerpo de la obra, cuanto el ánima de la intención que procede del amor.